Los campeones de los corridos en esta ocasión les enviamos el saludo grande a manera de acordeón y bajosesto, base y batería les entregamos con gusto la traición se hace presente y a manera en estos humildes cantares a los caballeros se canta de las historias originales para ustedes se llama 10.15 marca el reloj ¡Ahí le va! ¡Esta es otra historia! 10.15 marca el reloj de un 23 de noviembre se equivocó usted señor no sabe cómo me duele el plomo no es el dolor sino de qué forma viene si quieren hablar de sangre yo todavía estoy muy vivo esos que a mí me atacaron no sé cómo les ha ido los espero yo bailando y cantando mi corrido se equivocaron bastante no saben cómo me duele el plomo no es el dolor sino de qué forma viene mi esposa estaba presente y unos cuantos de mi gente la espalda busca el cobarde de frente ataca el valiente su error fue dejarme vivo lo han de tener el perro ya trae la rabia cuidado porque los muerde uno a uno a uno van cayendo no sé a qué se deba esto yo estoy solo platicando con mi compañero el tiempo yo voy sacando otra lista a ver si alcanzo un beso ocho siguen con su fiesta del 23 de noviembre unos todavía festejan yo no sé a lo que se atienen si la cuenta yo les hago y a casi todo me debe los campeones con ustedes